Pues la persona que jalara la cinta y que viera con la que estaba amarrada a la argolla de Juan era la que se llevaba el ramo. Todas se empezaron a jalar y la única que quedó amarrada fue la de... Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Camila. Y yo soy Camilo. Y en este video les vamos a contar la historia de nuestra boda. Todo lo que ustedes no vieron, pero antes les vamos a dejar por acá el video de la pedida de mano. Y también si no han visto el video de la boda, también lo vamos a dejar por aquí. Antes de empezar queremos recordarles que tanto nuestras redes sociales como las de las personas que nos apoyaron en todo este proceso van a estar en la cajita de información, así que si ustedes quieren saber más acerca de alguno de ellos pues tienen los links directos en la parte de abajo. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Antes de pasar a contarles lo de la boda, queremos contarles cómo fue que empezó nuestro proceso porque estábamos perdidos. Lo recomendable siempre es que ustedes empiecen a organizar su boda. Mínimo, con un año de anticipación, están como súper perfectos. Nosotros nos comprometimos en noviembre. Fue a finales de noviembre, pasó diciembre, enero, febrero, marzo y nosotros así de... Nosotros no sabemos por dónde empezar. Qué tipos de boda existen, qué tipos de ceremonia hay. Gracias a Dios no tuvimos inconveniente con las personas con las que queríamos trabajar porque tenían las fechas disponibles para cuando nosotros nos íbamos a casar. Nosotros nos casamos en una hacienda bellísima en Cota que se llama Le Choc Don. Yo estudié con Pau, la de Bodas TV, cuando estudié fotografía. Entonces allá fue donde yo la conocí a ella hace unos buenos años. Acudí a ella con urgencia. Le dije, Pau, yo sé que tú eres muy buena, yo no sé por dónde empezar. Ella nos dio el contacto de quien fue nuestro mayor ángel acá, nuestra planeadora de bodas, que es Paola. Pau, la de Bodas TV, nos contactó con Pau Medina, la planeadora de bodas. Lo que hice yo fue llamarla, hablé con ella, también fue súper dulce desde el primer momento. Logramos organizar una cita con ella un día viernes y me acuerdo que ese viernes ella tenía una boda en la noche. Fuimos nosotros dos y mi mamá. Como ese viernes ella tenía una boda, pudimos ver como a toda la gente en acción. O sea, a las personas que son meseros, a las que son asesoras con Pau, las que están como apoyando en toda la parte logística. O sea, de verdad que fue increíble ver a tanta gente como en pro de que algo salga bien. Eso también nos generó mucha confianza desde el primer momento que fuimos a la hacienda. Y ya con ella pues pudimos organizar en esa cita un presupuesto, como todo lo que nosotros queríamos. Ella nos guió mucho como en toda la estética de la boda. Nuestra boda fue una boda greenery glam. Eso quiere decir que es un poco de naturaleza de todo lo verde, pero también es elegante. O sea, no es como tan bohemia, tan vintage, sino que tiene muchas cosas elegantes. Ella no solo se dedica a bodas, también trabaja en toda la parte de 15 años. Y tiene, de verdad, muchísima, muchísima experiencia y trayectoria. El punto fue que pasamos de un viernes no tener absolutamente nada a tener todo resuelto el domingo en la tarde. Existen diferentes tipos de bodas y la nuestra fue una boda íntima. O sea, íntima quiere decir que no son más de 70, 80 invitados. Eso es una boda íntima. Fueron las personas que nosotros más queríamos, nuestros familiares, nuestros amigos más cercanos. Y eso fue todo. No sé si ustedes han escuchado a muchas personas que ya han tenido la experiencia de casarse, que dicen como ese día es un estrés, es horrible, a mí me pasó no sé qué y no sé qué más. Y bueno, una cantidad de cosas, pues gracias a Dios y a nuestra planeadora, a nosotros no nos pasó nada. Creo que nos atrevemos a decir que sin una planeadora hubiéramos gastado más. Y no solamente en dinero, sino en estrés, en el afán de que bueno, no llegó, sí llegó, no cumplió, esto no era lo que pedí. Que igual, en un principio yo decía como, pero ¿para qué una planeadora? Les vamos a presentar hoy a nuestra wedding planner, la que está haciendo todo esto posible. Y ella es... ¡Pau! De verdad, es súper, súper bonita, nos ha ayudado un montón. Tú nos has aconsejado de todo en este proceso, porque como les dije, no sabíamos nada. Todavía estamos aprendiendo mucho, pero ella de verdad es una experta. Es por hacer todo esto posible, todo esto real, todo esto mágico. Por confiar, por confiar. ¡Ay, qué emoción! Desde las primeras reuniones que tuvimos con ella fue como, bueno, tienen que tener esto listo ya. Sí, ella nos hizo un cronograma, una organización con las fechas en las que debíamos tener listas las... Las invitaciones, los vestidos. Exacto. Y así, y con el ramo, no de micrófono, sino en el hueso de la cadera. Ah, sí. El hueso de la cadera es el apoyo de ese buque. Sí, y con el ramo. Sí, con el ramo. ¿Por qué? El hueso de la cadera es el centro, hasta como esta división, que eso se lo vamos a explicar al poco. Van a caminar, Camila va a estar ahí justo debajo del arco. Y mi mami va a estar aquí a mi derecha, a mi izquierda. A mi izquierda. Todas las mujeres van a ir. ¿Listo? Cuando terminó entrega de tu mamá, beso, abrazo, saludo y entrega. Tú, muy caballero, le brindas el gancho izquierdo acá. Ustedes no se saludan, ni de máximo beso en la frente, pero no, que más que nada, ¿listo? Y entonces se sonríen muy bonitos, porque el primer beso va a ocurrir allá en el altar. ¿Listo? Entonces tú, se miran muy bonitos, se sonríen, entonces pues dices, estás hermoso. Y caminan por la alfombra. ¿Todo el tiempo? Sí, todo el tiempo. Y caminan derecho a derecho, la alfombra va a estar en el centro, o sea, más o menos. Caminamos por acá. Bueno, ¿cómo fue tu mañana? Resulta que yo llegué más temprano que Juan, muchísimo más temprano. Yo, como ya les conté, decidí maquillarme yo misma. También tengo un video de cómo me maquillo ese día, si no lo han visto, está por aquí. Y como yo me iba a arreglar, pues sabía que debía llegar súper temprano el día de la boda a la hacienda. Entonces llegamos con mi mamá, con mi hermana y las dos personas que nos iban a arreglar el cabello a la hacienda como a las 7, 8 de la mañana. Nuestra boda era a las 3 de la tarde, entonces teníamos tiempo suficiente para poder organizar todo y que todo saliera súper bien. Con mi hermana nos sentamos literal como si fuera un momento de juzgar con maquillaje. Las dos nos sentamos al frente de un espejo y fue como, bueno, arreglémonos acá. Y yo sabía que igual, como tenía mucho tiempo, si de pronto la embarraba en algo, tenía tiempo de corregirlo. Y también Pau con su equipo estuvieron súper pendientes de que ese día yo estuviera tranquila y de que comiera. Porque ella me dijo, Cami, he tenido la experiencia casi con todas las novias, que los nervios no quieren comer ese día. Y cuando se le pasan los nervios, están a punto de desmayarse. Entonces, por favor, necesito que ese día comas bien. Pero yo siento que ese día no estuve nerviosa, o sea, me puse nerviosa cuando me hablaban de ti. Cuando me decían que habías llegado algo, estaba como, no, no lo nombren, por favor, no me quieras asustar. Ese día me levanté, fui a la peluquería, pues como arreglarme el cabello, que me arreglaran la barba. Nosotros la noche anterior estábamos pasando nuestros votos. Hablen antes, no de lo que se van a decir, pero sí hablen de cómo quieren que sean los votos. Para que tengan una personalidad. Porque existen también muchas clases de votos. En nuestro caso, nosotros quisimos escribirlos nosotros mismos. Les voy a confesar algo. Llegó el domingo, yo me desperté muy a las 5 de la mañana porque no había escrito los votos. Tú llegaste a la hacienda al mediodía. Sí, mi familia y yo debíamos llegar a la hacienda a la una y media. Yo hablé con Pau, le dije, Pau, pues ya llegué, no voy a salir hasta que tú me digas que no salga. Porque se supone que tú estabas en fotos afuera. Ajá. Entonces, bueno, yo me dijo, no, dale, entra. ¿Cuál novio? Que se va a cambiar. ¿Qué pasa tu camerino? Entonces ya yo entré, entré al camerino. Ah, y ya me empecé a poner súper nerviosa. Pues nada, yo llegué, me empecé como a arreglar y todo el asunto. Los chicos de Bodas TV pues empezaron a hacer como las tomas de mientras yo me estaba arreglando y eso. Y con mi familia. Ajá. Pau, la medina me dijo como, bueno, Cami, ya puedes salir. Si quieres te saludar a los invitados y algo. Y yo le dije, no, no pienso salir. Yo no quiero salir, tengo muchos nervios. ¿A qué hora saliste? No tengo ni la más mínima idea. Simplemente llegó Paola y me dijo, Cami, sal ya. Sí, señora. Sigan por acá. Paola, en los ensayos, Paola nos había dicho como, bueno, Juan, no la vayas a besar. Y yo, bueno, listo. Entonces, en el momento en el que Paola me dijo, listo, sal ya, acomódate acá. Entonces estábamos ahí hablando, mi mamá decía, ay, Dios mío, qué susto. Y yo lo único que pensaba era, no la beses, no la beses, no la beses. Pues traté como de mirar qué invitados habían y eso, pero nada, mi cabeza estaba, no la beses, no la beses, no la beses, no la beses. Cuando yo iba saliendo con mi papá, sentí muchas cosas. Listo. Listo. No me sentía nerviosa, me sentía como muy ansiosa de saber que ese momento ya había llegado. ¿Para el video? Sí, sí, señor. Escapacitas un poquito de la vista. Vamos a empezar. Cami, estás preciosa. Este es tu accesorio. Y entonces ahora, ah, bueno, toda la felicidad, ¿oíste? Déjate hacer el vestido, llévalo acá. Ahorita tú lo hago aquí. Y yo te lo hago ahora. ¿Listo? Eso es. Siento como que lo he puesto. Esa es, Cami perfecta. En la cena, ¿cuánto? Empiezas a caminar ahí afuera, 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 el Harvey, y eso va a botar. Y yo creo que es el caso, yo, estás perfecto. Suavecito. 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 ¿Listo? Lo damos a nicho. Ahora sí que quietico, quietico, quietico. Mucho equilibrio, Harvey. Camina. Requeño, ¿verdad? Listo. Camino. Y en el momento donde mi papá le habló a Juan, o sea, ustedes lo pueden ver en el video, mi cara, Dios mío, o sea, en ese momento como que fue donde sentí muchas ganas de llorar. Lo chistoso también era que yo iba pensando en no pisar el vestido cuando iba caminando. Entonces yo estaba como muy risueña por esa cuestión y yo iba como caminando con mucho cuidado pues de no pisarlo porque yo decía en qué momento me caigo y mejor dicho hago el uso de la vida. Pero gracias a Dios no pasó, no me pisa el vestido. Yo ese día la pasé muy bien, o sea, no les miento que sí sentí muchas emociones en mi estómago, pero fue muy lindo. También algo que nos gustó mucho en nuestra ceremonia fue que nos casara el papá de Juan. Él es una persona que nos conoce desde muchos aspectos, o sea, lo conoce como su hijo, pero me conoce a mí desde el momento en el que empezamos a salir, a ser amigos. Entonces, no sé, como que todo eso nos hacía sentir más en confianza y más en nuestro ambiente. Mi momento favorito de la boda fue los votos y el momento en el que nos pusimos las argollas. Y nuestras argollas las hicieron las personas de Polaris Joyería, también les vamos a dejar el link en la parte de abajo. Las argollas, nosotros ya habíamos visto infinidad de argollas, pero a Juan le gustaban cosas súper sencillas. Sí, yo soy súper clásico, media caña. Exactamente, lisa. Lisa, media caña, oro, amarillo y ya. Se supone que la idea es usar la argolla y la pizargolla que es el anillo de compromiso. Entonces yo dije, ok, necesito una argolla que se vea bien con mi anillo, que no se vea como una cosa por un lado y la otra totalmente diferente. Hablamos con los chicos de Polaris y ellos nos asesoraron también en toda la parte del diseño. Digamos, en mi caso, porque el de Juan era súper sencillo, pero en mi caso nos mostraron varias cosas. Todo fue como en la comodidad de nuestras casas, ¿sí? O sea, fue chévere porque ellos se desplazaron a nuestra casa. Y ahí pudimos como hacer todo, nos mostraron lo que ellos hacían, su trabajo, entonces también fue muy chévere toda esa parte. Como, no sé, un mes atrás de la boda, yo le empecé a decir a Cami, Cami me soñé varias veces que llegaba el momento del baile y no habíamos preparado nada. Llegó la semana antes de la boda y no teníamos nada del baile. La que utilizamos para entrar fue Sugar de Maroon 5 y la que bailamos fue Carmesí de Vicente García. Y al final, después de eso, estábamos en la parte como un poco de baile. En ese momento también habilitaron la cabina de fotos de Bodas TV y eso también fue súper bueno. O sea, molestamos, pudimos pasar un momento súper agradable. Compartimos con todos nuestros amigos, nuestra familia. Chévere, de verdad, porque todos estábamos en plan con pelucas y con sombreros y cosas, haciendo fotos. Y creo que fue un muy bonito recuerdo para las personas que asistieron a la boda. Entonces fue muy bonito. El ramo y la liga. Paola nos recomendó una manera de hacerlo que era con cintas. Entonces resulta que todas las solteras pasaban al frente. Habían varias cintas listas, una para cada una de las solteras, pero había una que estaba amarrada a mi argolla. Entonces yo tenía agarradas todas las cintas. Obviamente nosotros no sabíamos qué cinta era la que estaba amarrada a la argolla. Entonces teníamos las cintas que de hecho al principio lo que hicieron fue jalarlas. Y se soltaron, entonces tuvimos que volver a ponerlas. Entonces para los que digan que esto fue trampa, era imposible que fuera trampa. Resulta que como ya se nos habían soltado una vez, yo agarré la mano de él para que pudiéramos sostenerlas todas. Cuando las chicas empezaron a jalar cada una de sus cintas. Pues la persona que jalara la cinta y que diera con la que estaba amarrada a la argolla de Juan. Se llevaba el ramo. Exacto, era la que se llevaba el ramo. Todas se empezaron a jalar y la única que quedó amarrada fue la de... La de mi hermana. Mi hermana se ganó el ramo. De verdad que esto no fue trampa, no sabíamos que se iba a pasar. Fue súper chistosa la reacción de todo el mundo. Porque yo también, ¿qué? O sea, fue muy chistoso. Para la entrega de la liga fue algo totalmente diferente. Porque lo que hicimos fue... Llamar a los solteros también. Todos hacían una fila. Y la idea era que se subieran el pantalón y nos mostraran sus medias. El que tenga la media más corta va a ser el que se lleva la liga. Y también fue un amigo nuestro. Fue súper chistoso. Está buscando con quién estrenar su liga. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho. Si fue así, pueden darle un like. Si tienen más preguntas, que nosotros podamos ayudarles a resolver. Si están por casarse, si quieren, no sé, saber algo. Que nosotros podamos ayudarles. Déjenlo en la parte de los comentarios. Recuerden que todas nuestras redes sociales y las de las personas nombradas están en la cajita de información. Los queremos. Les mandamos un abrazo enorme y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Bye. Adiós.